Hola a todos, soy Carla, bienvenidos a My Storybook y he vuelto como en versión veraniega porque empezó a hacer calor acá en Chile y sí, hoy les traigo un video acerca de 6 maneras de cómo molestar a un lector por lo menos estas son cosas que a mí personalmente me irritan mucho y sí, pensé en compartir esto con ustedes para ver si es que alguien me entiende, probablemente sí y para que ustedes me digan qué cosas le molestan a ustedes como lectores y sí, comencemos Número 1, cuando te dicen los libros juveniles no son buena literatura ok, esto me estresa un poco porque yo me pregunto, ¿quién juzga si es que algo es bueno o no es bueno? eso es algo completamente subjetivo, ¿a qué exactamente te refieres cuando dices que no es buena literatura? o sea, ya puede que no tenga el mismo contenido histórico, cultural o lo que sea que cualquier otro libro de afuera que no es de este género pero significa eso necesariamente que no es buena literatura ¿cuál es el objetivo de estos libros? más que nada, según yo, los autores quieren entretenernos a nosotros quieren hacernos conocer estos nuevos mundos y sentirnos identificados porque igual los adolescentes están en una etapa en la que quieren saber quiénes son entonces como que ellos igual nos ayudan a formarnos yo sé, según yo, ellos quieren solamente entretenernos y creo que cumplen bastante bien su objetivo además, es como el pie, el impulso que ellos nos dan para luego adentrarnos en otro tipo de literatura que no necesariamente indica que esa otra literatura es mejor que la que nosotros estamos leyendo según yo, es completamente subjetivo y no tiene, no sé, me molesta un poco cuando la gente dice que lo que yo estoy leyendo, no sé, divergente, no es buena literatura ¿qué exactamente es buena literatura? ¿clásicos? ¿por qué los clásicos son literatura? ¿por qué han perdurado por el tiempo? ¿qué pasa si estos libros perduran en el tiempo? ¿han pasado solamente unos dos años desde que han sido publicados? no sé, siento que estoy como en roja porque hace mucho calor dos, está el típico estereotipo del lector siento que la gente, que la gente no lectora mira a los lectores de una manera diferente que a cualquier otra persona o sea, por lo menos a mí personalmente me ha pasado que he estado teniendo como conversaciones con gente y al mencionar que soy lectora como que inmediatamente tienen esta reacción que básicamente ellos se empiezan a alejar de nosotros, o por lo menos de mí o sea, como que una vez que yo les digo que soy lectora piensa como a esta tipa inmediatamente por el hecho de ser lectora es aburrida no vale la pena, no sabe divertirse prefiere estar mil veces en su casa haciendo nada que salir con nosotros y a mí me estresa que la gente como que tenga me juzgue de esa manera antes de siquiera conocerme porque según yo igual soy una persona divertida o sea, sí, a mí me gusta me encanta pasar un viernes por la noche en mi casa leyendo un buen libro obviamente, pero también a veces me gusta salir un viernes por la noche con mis amigos y hacer otras cosas que no están relacionadas con la lectura a mí me ha pasado, no sé si a alguien más le ha pasado pero me preguntan como ah, ¿en serio te gusta leer? así como, así, por tu cuenta ¿y qué? ¿cómo se siente eso? como, what? me ha pasado cosas como esta ¿y tenés hobby o algo que te gusta hacer? sí, soy lectora, me encanta leer me encantan los libros ah así que sí, después de eso como que la situación es un poco incómoda y es como pero soy divertida y... 3. ¿Cuándo me interrumpen mientras leo? para mí tener un libro, leer un libro es sinónimo del signo no molestar cuando yo tengo un libro en mis manos y estoy leyéndolo y estoy leyéndolo yo tengo toda mi concentración dedicada a él estoy completamente en mi zona mientras leo un libro entonces cuando alguien llega y me empieza a hablar cuando estoy leyendo un libro porque tampoco tengo mucho tiempo para leer libros ahora que estoy en la universidad y tengo mucho más trabajo que antes el tiempo que tengo para leer ha sido bastante reducido así que cuando alguien llega y me interrumpe cuando estoy finalmente en ese tiempo libre en el que me doy tiempo para hacer lo que yo quiera que casi siempre es leer y alguien llega y me interrumpe a mí me estresa mucho sobre todo cuando estoy en mi casa y me habla mi hermano o mi mamá es como cállense, cállense estoy leyendo no me importa lo que me tienen que decir soy un poco pesada pero... pero... pero es que... oye 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 hola 4. ¿Cuándo desordenan tu librero? a mí me pasa que a veces viene familia a mi casa amigos, quien sea y ven mi librero y quedan como wow libros empiezan como... es como tengo varios libros empiezan a observar así como qué es lo que tengo y a veces empiezan a sacar libros que le llaman la atención el problema el problema viene cuando ponen el libro en el lugar que no es el lugar de ese libro si está el libro ahí es porque yo lo quiero ahí porque por alguna razón yo lo puse en ese lugar así que yo no quiero que esté en ese otro lugar donde tú lo pusiste yo quiero que esté donde yo lo puse no sé, no sé si les ha pasado pero a mí siempre me desordenan los libros como que lo agarran y luego lo ponen en otro lugar completamente diferente como ¿por qué? ¿qué te cuesta ponerlo donde estaba? ay, no sé si les pasa pero a mí me ha pasado bastante y... 5 es solo un libro no, 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 no no es solo un libro nunca es solo un libro ojalá fuera solo un libro nos agarraría mucho dolor la gente no lectora no entiende la conexión no sé emocional que nosotros podemos llegar a tener con libros con los personajes como nosotros sentimos que en un punto nosotros los conocemos y que entendemos lo que ellos sienten por lo que están pasando sus problemas nosotros nos enganchamos nos encariñamos los queremos simpatizamos con ellos la gente que no le no entiende porque nunca lo ha experimentado entonces lograr explicarle esto a una persona que no va a ser capaz nunca de sentir lo que nosotros sentimos cuando algo le pasa a esos personajes que nosotros queremos y luego te dicen ¿por qué no entienden que es solamente un libro? ¿por qué estás llorando? ¿por qué estás en ese estado? y me estresa porque para ellos es solo un libro para las personas que no saben que no se han adentrado que no sienten lo que nosotros sentimos que no conocen estos nuevos mundos que nosotros conocemos obviamente va a ser solo un libro nunca han dado se han dado la oportunidad de entender por qué nos sentimos de esa manera me estresa un poco que como que dicen eso pero no entienden ellos no entienden yo lo entiendo y no es solo un libro oye ¿qué te pasa? ¿está ahí bien? ¡ay! ¡solo un libro! finalmente cuando te dicen que la ficción no es real entonces ¿por qué leer libros de ficción? entiendo supongo por qué la gente podría llegar a decir esto como que básicamente están diciendo concéntrate en la vida real que es como lo que existe en vez de leer libros de ciencia ficción amigo amiga quien sea que esté diciendo esta estupidez a mi cara yo leo libros de ficción precisamente porque son de ficción y me llevan a otro mundo me hacen yo conozco otras realidades que quizás nunca van a poder existir pero aún así a las personas o por lo menos a mí me gusta fantasear cómo podría ser mi vida si es que viviera en esta otra realidad mucha gente escapa al momento de leer libros quiere como estar en otro mundo y como que olvidarse del de ellos completamente y es completamente aceptable o sea mucha gente toma el alcohol o las drogas como una manera de escape nosotros podemos tomarla con los libros ese escape nosotros lo usamos a través de los libros y es mucha masa ¿no? la diferencia es que ellos terminan lamentando sus acciones al día siguiente mientras nosotros conocimos otro mundo y nuevos personajes y terminamos felices con el libro guardado en nuestro pequeño corazón y sí en verdad esas son como cosas que realmente me molestan que me dicen a mí comentarios que me han llegado a mí cosas que me hacen cuando estoy leyendo a mí yo en verdad soy una persona súper paciente pero hay límites gente hay límites respétenlos así que sí déjenme saber abajo qué cosas les molestan a ustedes como lectores y espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo adiós